¿Cómo financia proyectos de infraestructura y priorizamos financiar aquellos proyectos que tienen un impacto positivo en combatir el cambio climático y apoyar los objetivos de desarrollo sostenible marcados por las Naciones Unidas? Fundamentalmente estamos trabajando en dos áreas que son proyectos de energía renovable y gestión de residuos y de hecho somos la primera empresa que hemos emitido un bono verde en Panamá precisamente para traer y canalizar recursos financieros para seguir apoyando y promoviendo este tipo de proyectos.